Hola residentes, les habla Tom Nook. Son las 11 de la mañana con un minuto del día domingo, 21 de julio del 2024. Hoy no tengo muchas noticias para darles. Ah, por cierto, esta mañana paseando por la playa me encontré con una caracola de extraordinarios colores. Se trata de una caracola estival, y como su propio nombre lo indica, solo se pueden ver en verano. Es una oportunidad inmejorable para utilizar el proyecto de taller veraniegos. Ok, interesante. Cuando plantes árboles procura dejar suficiente espacio entre ellos, si están demasiado pegados, crecerán muy poco. Ok, eso también para que puedas conseguir los objetos que te da ese árbol, si es que te va a dar objetos, vea. Pues bueno gente, sean todos bienvenidos al episodio número 2 de Animal Crossing New Horizons. Una disculpa por la introducción del video, pero como les había comentado, el día que yo grabé ese episodio, yo ya tenía compromiso para después de grabar y no podía grabar un segundo episodio. Entonces, digamos que va a ser muy raro que llegue a hacer eso otra vez, pero puede que pase, puede que pase. Tenemos correo, vamos a verlo, a pesar de que ya lo vi. Tenemos un correo de mamá con un regalo y de Nintendo. ¿Nintendo me manda un regalo? Mi chiquitín, mi chiquitín, perdón gente, desde mañana y me voy levantando. Ay, disculpen. Cada vez que veo un avión, te imagino ahí arriba y saludo a los pasajeros desconocidos. Son demasiados vuelos al día, ya se me cansó el brazo. Me imagino mi mamá 24 siente en el aeropuerto. Adiós, despídense cada avión que va saliendo. Ánimo con tu nueva vida, mamá. Ok, tiene un regalo, vamos a tomar el regalo y vamos a ver la carta de Nintendo. Estimado Tony, felicitaciones por la mudanza. Esperamos que disfrutes del proyecto de hacer habitable una isla desierta. Para apoyarte en esta iniciativa, aquí tienes un regalo que te será muy útil. Saludos cordiales, Nintendo. Espero que sea la Switch, wey, porque, o sea, estar en una isla desierta así sin nada, qué estrés, oye. A ver, vamos a ver, el segundo regalo es el que recibimos de Nintendo, así que tenemos una mesa de taller sencilla. Claro que sí, porque es lo que siempre quise de parte de Nintendo. Ok, esto todavía no nos sirve, pero nos servirá un poquito más adelante. Y tenemos de parte de mamá unas manzanas. Uy, 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 las manzanas están bien, las manzanas están bien, porque las podemos plantar y tenemos manzanas. No es nada más una fruta nueva, sino que aparte será algo que nos va a apoyar, digamos, económicamente. Pero bueno, gente, ¿qué quiero hacer en este episodio? Me gustaría poder empezar a atender el tema de mis deudas. De hecho, no debería estar haciendo esto. No, no voy a hacer esto. Voy a ir directamente con Tom Nook para ver qué puedo hacer, porque como pudieron ver en el intro, Tom Nook nos dijo que ya estábamos en nuestra casa, pero que todo lo que nos acaba de dar, pues obviamente tiene un coste, ¿verdad? Así que hay que ver qué onda con esto. Ah, hola Tony, bienvenido. Como ves, nosotros también ya nos hemos instalado. Ponte cómodo, o al menos tanto como puedas. Avísame si quieres algún consejo sobre qué hacer en la isla, o si tienes cualquier duda. Si necesitas ayuda para conseguir materiales en la isla, habla con Tendo. Él te proporcionará las herramientas necesarias para conseguirlos, sí, sí. Y si quieres ganar algunas vallas, estará encantado de comprarte prácticamente todo. No es una política de empresa muy beneficiosa para él, pero hay que admitir su... hay que admirar su generosidad. Ah, solo una cosita más. He diseñado un curso de taller gratuito para los isleños. Sin duda son conocimientos indispensables para vivir en una isla ya que ya no tan desierta. Espero que te animes a asistir. Pues de hecho, si me interesa Tom, ¿puedo tomar el curso? Dime, ¿qué te puedo ayudar? Soy todo oídos. Eh, acerca del curso. Sí, sí, mi curso de taller. Los participantes fabrican sus propias herramientas y luego se las pueden quedar. También les enseño unos cuantos proyectos. ¿Quieres inscribirte? Claro que sí. Así me gusta. Casualmente estoy libre ahora mismo, así que podemos empezar. Pues digo, no esperaba que tuvieras tantos planes Tom, no hay mucho que hacer aquí. Bienvenido al curso de taller, aunque quizás llamarlo curso sea demasiado pretencioso. Cuando veas lo fácil que es realizar proyectos de taller, entenderás lo que me refiero. Lo básico es reunir materiales, seguir los pasos de esquema y fabricar el objeto en una mesa como esta. Hoy vamos a fabricar una caña de pescar. ¡Bien! Con materiales que se pueden encontrar en la isla. No estoy muy seguro si siempre son los mismos, eh, los mismos materiales, las mismas herramientas. Me pidió 5 de ramas. Eh, pero creo recordar que la caña no me la ofrecían tan pronto, ¿sí? Bueno, a lo mejor estoy muy equivocado. Pero lo importante es que funcione. Ven a verme cuando tengas los materiales, ¿sí? Pues qué casualidad tengo. No, no tengo. Por cierto, este, este cofre. Ah, qué despiste. Se habrá olvidado explicarte qué sirve esa caja de ahí. Es un depósito de reciclaje disponible para todos los residentes de la isla, ¿sí? Ahí guardamos los objetos que tuvimos que retirar debido a una obra. Si ves algo que te interese, puedes recogerlo y llevártelo a casa, ¿sí? Cuando se llene el depósito, nos desharemos, eh, nos desharemos primero de los objetos más antiguos. Así que no dudes en llevarte lo que quieres sin pedir, sin perder, ah, sin perder un minuto. Ok, básicamente, gente, lo que vayamos construyendo en la isla, lo que vayamos poniendo en la isla, si se tiene que tumbar algo durante el proceso, eh, todo termina aquí. O sea, básicamente lo que, eh, lo que, eh, lo único que se va tumbando, pero aparte, cada cierto tiempo van a aparecer cosas, eh, al azar. Como por ejemplo, esta caja de cartón que nos va a servir más adelante. No ahorita, ahorita simplemente es una caja de cartonilla. Ok, acabo de ver que en mi teléfono ya tengo, eh, millas. Vamos a ver. Ok, millas tom nook. Bueno, millas nook más bien. Te has inscrito en el programa de millas nook. Obtén millas nook al completar actividades en la isla. Usa la terminal nook de la oficina de gestión vecinal para canjear tus millas por objetos y otros beneficios. Sácale provecho a la isla. Reúne millas tom nook. ¿Por qué digo millas tom nook? Ok, millas nook de bienvenidas. Y básicamente te van a poner como que mini misiones. Y esas mini misiones te van a dar millas nook, que honestamente valen muchísimo, muchísimo, muchísimo más que cualquier cosa en este, en este juego. Es como que la moneda más, eh, valorada, por así decirlo. Eh, lamentablemente con esa moneda no podemos hacer, este, tantas cosas porque, ah, o sea, hay cosas que sí podemos comprar con las millas, pero hay otras cosas que no. Entonces es como que está, es en cierto modo, uh, 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 dinero. Gracias. Sí, por cierto, eh, dependiendo de qué árbol agitemos, este, lo más típico es que te toque que caiga una rama. Pero a veces pueden caer muebles, pueden caer, sí, por más extraño que aparezca gente, pueden caer muebles. Pueden caer muebles, pueden caer dinero y, si no estoy mal, creo que también pueden caer, eh, prendas. Pero creo que las prendas y los muebles son los objetos más raros. Lo más común es el dinero y las ramas. Así que, aquí ya tengo otra. Según yo ya tengo las cinco, ¿no? Tengo siete. Y ahí sale otra rama. Quiero ver si puedo conseguir otro árbol con dinero. No, este no tiene, obviamente los que tienen fruta, pues no te van a dar más que fruta. Ah, aquí no hay otro, aquí hay otro. Ajá, nice. Sí, están ahorita saliendo muchos insectos, pero la verdad es que no puedo hacer mucho con ellos, así que después veremos qué podemos hacer con eso. Uy, mira. Oh, es un caracol. Mira. Ah, gente, a mí me gustan mucho los caracoles. De cerca se ven muy asquerosos, pero me... Oh, no. Corre. Ok. Corre. 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 Corre por tu vida. No. Se supone que las abejas no vuelan cuando está lloviendo. No he esperado eso. Sí, tengan mucho cuidado porque creo recordar que hay dos árboles seleccionados al azar que tienen abejas o avispas. No sé qué son esos. Pero bueno, Tom Nook, ya tengo las ramas. Ah, Tony. ¿Ya encontraste los materiales? Bien, pues ya podemos empezar a fabricar la caña. Sí, sí. Primero elige el proyecto en la mesa de taller. Ok. En la mesa de crafteo, iba a decir. Pues prácticamente en la mesa de crafteo. Aquí está. Caña frágil. Ah, no hay una descripción. Pero venga, adelante. Interesting la manera de hacer los materiales. Ok, fabriqué una caña frágil. Quedó perfecta. Sí, sí. Como ves, fabricar herramientas es muy sencillo si conoces los detalles del proyecto. Y aquí concluye mi curso de taller. Solo me queda darte unos esquemas para que puedas seguir fabricando cosas. Son gratis. Sí, gente. Vieron la tarjetita que nos mandó Nintendo. Pues básicamente esas son las tarjetas o cartas de instrucciones que vamos a ocupar para fabricar más cosas. Voy a enviártelas a tu nucófono. ¿Puedes sacarlo del bolsillo? A ver. Oh, me ha llegado un WhatsApp. Ah, ya está. Y largues y creaciones. Ok. Estupendo, gracias. Instale la aplicación Creaciones en tu teléfono. Podrás usarlo cuando quieras. Esto me genera otra duda. Si yo descargo una aplicación, ¿lo vas a ver TomNook? ¿O es que TomNook tiene que descargar la aplicación para mandármela? ¿Y cómo funciona esto? TomNook ve todo lo que tengo en el teléfono. En ese caso no voy a tomar nudes. Ok, no. Y por supuesto, si puedes quedarte con la caña frágil que acabas de fabricar. No es muy resistente, pero te será muy útil mientras dude. Sí, ya más adelante podremos hacer herramientas más resistentes. Hablando de pesca, yo podría aconsejarte, aunque no soy un profesional. Apunta siempre enfrente a la sombra que veas en el agua cuando lances el anzuelo, ¿sí? Me encantaría que me mostraras los espécimes que capturas. Siento mucha curiosidad por la fauna local. Ok, TomNook, te haré caso. Vamos a ver qué más podemos hacer, porque ahorita vi que mi aplicación de millas ya tenía una notificación, así que vamos a ver... No, se me olvidan los botones. Ok. Y tenemos... Ah, no. No tenemos nuevas millas. Pero tenemos nuevas misiones. Saber... El saber no ocupar lugar. Nooking te concederá millas en función a la cantidad de cosas que aprendas a hacer. Llegarás muy lejos con los proyectos de taller. Ok. Herramientas caseras. Si las herramientas se te rompen, construye más. Recibirás millas según la cantidad que fabriques. Así que no te depresa. Esto en realidad podríamos abusar de estas misiones porque dice que... O sea, esta misión básicamente va a ir en aumento mientras más se rompan. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Hacer un montón de herramientas frágiles que se rompan rápido y así pues rápido tenemos todas las casillas que nos va a tomar creo que unas mil herramientas. No estoy exagerando. Sí te piden bastantes, pero no recuerdo cuántas. Y el saber ocupar lugar. Bueno, a este necesitamos aprender de estas cartitas que nos van dando de crafteo. ¿Esto qué es? Anúnciate. Publica en el tablero de anuncios de la isla y gana unas cuantas millas Nook. Ya verás lo fácil que es comunicarse así con el resto de los residentes. Sí, sí. Ok. Esto es muy fácil. Lo voy a hacerte una vez. Básicamente, si tú vienes aquí, ves unos cuantos notas. Y vemos que hay algo aquí. Oh, 19 de julio del 24. Esto fue hace poquito. Quizá algunos de ustedes ya lo sepan. Para el 27 de julio es cumpleaños de Tony. Sí, gente en unos... Bueno, ahorita estoy grabando esto como bien dijo Tom Nook en la presentación. Hoy es 21 de julio. En 6 días es mi cumpleaños. Felicidades y que disfrutes tu día. Muchas gracias, Tom Nook. Y tenemos uno del 30 de junio. Ganadores, grandes noticias. Pusimos una radiocasetera al lado de la oficina de gestión vecinal para que puedan hacerse estiramientos. Recuerden, el ejercicio es la clave para una vida sana. Sí, eso también nos van a dar millas nook por hacer ejercicio, pero luego lo haremos. Tablero de anuncios. Aquí se publicarán avisos importantes y todo tipo de información de interés para la comunidad. Sí, sí. Ok. Y tenemos un último aviso. Se invita tanto a los residentes como a visitantes a utilizar el tablero de anuncios libremente para comunicarse entre ellos, organizar eventos o cualquier otra cosa. Ok. Ok. Pues, ¿qué les parece si les hacemos un anuncio? Ah, ok. Perfecto. Ay, perdón. Estaba un poquito en duda porque estaba de... Ah, tengo que dibujarlo de a fuerzas, pero yo recuerdo que puedo escribir. Eh, 21 de julio. Ok, vamos a poner a ver. Querí... Queridos residentes. 13. Ok, perdón. Tenía que hacer el chiste. Tenía que hacer el chiste. Y me dan millas no por esto. Ay, Dios. Ya. Prometo, prometo darle un buen uso a la próxima vez. Ay, Dios. Ya hasta me dio hipo. Ok. ¿Qué más quiero hacer el día de hoy? Me gustaría en el día de hoy este... Oh, qué mala onda. No tengo una resortera para esto. Ay, aparte no tengo dinero para comprar una resortera y aquí ocupo una pala. Maldita sea. No pasa nada. Pues venga. A ver. Eh... A ver, a ver, a ver, a ver. Hay que organizar nuestras ideas. Lo que les decía. Quiero saldar mi deuda de la tienda de campaña y todo lo demás. Pero no recuerdo cuántas millas no. Es que no. Debí haber visto el clip de cuando grabé de... De cuando recién llegamos. Pero... A ver, explícame también esto de una vez. ¿Qué despiste? Debería explicarte cómo funciona ese aparato. Se trata de la terminal Nook y te facilitará mucho la vida en la isla. Por ahora puedes usar dos servicios, Tony. El primero es el Telenook, un catálogo donde se venden objetos difíciles de encontrar en la isla. El segundo es el Bayer Automático, del Banco Nook. Además estamos diseñando un servicio para que puedas canjear millas Nook por diversos artículos. Espero que le saques provecho a este maravilloso servicio. Sí, sí. Ok. Bienvenido a la terminal Nook, un servicio multimedia de Nook Inc. Acceder a la terminal Nook todos los días y recibirán millas Nook. Primer día, bonificio 50 millas. Sí, se supone que si durante una semana vienes a este cajero y básicamente nomás lo utilizas te da millas. Ahora me dio 50. Creo que para la próxima me va a dar 80. Para la próxima creo que me va a dar 120 y así se va a ir en aumento hasta llegar creo que a las 500 millas. Una vez que llegue a las 500 millas, todos los días que vayas a la terminal, todos los días te va a dar 500 millas. Es súper útil esto. Así que es esencial no olvidarte de este aparato. Ok, de momento no quiero hacer nada, pero quiero ir con este wey para ver qué es sobre tus honorarios. Oh, ¿quieres pagar los gastos del paquete de escapada? En total son 5000 millas. Ok, todavía me faltan bastantes. Ok, a lo mejor y no los consigo todos en este episodio, pero voy a tratar de conseguir unos cuantos porque no quiero quedarme tan atrás. Aunque básicamente como ya les había mencionado, hacer las mini misiones que nos piden en la aplicación de Millas Nook, pues básicamente eso es lo que te va a estar dando millas. Sí les recomiendo más que nada hacer las misiones que tengan uno solo. Mira al pajarito. Estrenaste la cámara de tu teléfono y cómo salió la foto. Espero que sea la primera de muchos que disfruten mostrándoles a todo el mundo. Aquí tienes unas millas artísticas. No sé si es que tal cual le tengo que tomar foto a un pajarito, yo creo que no, pero tenemos la cámara así que podemos hacer una fotografía. Cámara, te permite tomar fotos y aplicar diversos filtros y efectos. De hecho esto es lo mejor y me sirve para las miniaturas ahí. Las imágenes se guarden en el álbum de menú Home y cualquiera que utilice la consola podrá verlas. Ok. Bueno, pues vamos a hacer una fotografía. Oh, 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 este se ve títrico. Ok, vamos a dejarlo así. No debería abusar de estos filtros de momento porque, digo, me funcionaría para Halloween. Pero a ver. Vamos a ponerlos aquí. Vamos a poner... Andale, mira nomás al posadero el mijo, aunque se ve muy prieto mijo, pero venga. Tomad la foto. Y se ve de la shit. Se ve súper... ¿Por qué se ve tan... What? Ok, ahí se ve... Oh, ok, es el enfoque. Ok, 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 comprendo, comprendo. Entonces si yo lo pongo así y ponemos esto como por aquí más o menos. No salió como esperaba, pero vamos a dejarlo así, hombre. Ya cumplimos con lo de la foto. Ahí está, ya tenemos millas y vamos a ver. Ahí está, claro que sí. Recibimos 300 millas, nada mal, y ya tenemos 1150 para que vean. O sea, este, las que son de una sola usualmente te suelen dar más millas, pues, pero hay otras que te suelen dar más. Pasaporte personalizado. Hay información en tu pasaporte que puedes personalizar y si lo haces Nook Inc. te dará millas Nook. Tómate tu tiempo y conviértete en ese documento en una obra maestra, ok. Pues vamos a hacerlo. Aquí está nuestro pasaporte. Pasaporte. Tu pasaporte digital contiene información fundamental. Ten en cuenta que otros jugadores podrán ver la información contenida aquí si juegas en línea, por ejemplo, al visitar otras islas. Podrás cambiar tu foto, comentario o tu sobrenombre cuando quieras. Personalizalos para mostrar tu propio estilo. Ok. Básicamente ahí está nuestra foto. Dice que somos de tamal huipas y tenemos nuestra fruta por así decirlo local. Es un durazno. Poblador originario. Ahí dice nuestro nombre y cuando es nuestro cumpleaños. Pues, qué tal si ponemos un comentario. Vamos a poner que necesito padalustro. Lo bueno es que no es una grosería y Nintendo no me la puede censurar. Excelente. Ok. Podemos modificar también nuestra foto. Así que vamos a tomarnos una foto. Ahí estamos. Oh, pero no puedo. No me puedo mover. Simplemente puedo mover los ángulos. Bueno, en ese caso. Vamos a tomarnos una foto así. Venga, ahí está. Tomar foto. Excelente. Vamos a elegir este. Y vamos a cambiarnos también el sobrenombre. Ok. Básicamente lo que vayamos ganando de millas nook también nos dan títulos. Entonces podemos elegir de aquí lo que nos vayan dando. A ver, dice hijo. Por favor dime que hay algo bueno. Hijo de los animales. Me gusta este. Venga, vamos a dejarlo así. Y con esto ya nos dan millas nook. Perfecto. Gente, no hagan esto en la vida real porque los meten a la cárcel. Ok, aquí tenemos otra de estas misiones. Decoración de exteriores. Disfrutas decorando no solo tu casa, sino toda la isla. Aquí tienes otro incentivo para mostrar tu talento. Ok, este sí lo podría hacer. Bueno, en realidad ahorita no lo puedo hacer porque no puedo poner, no puedo construir tantos muebles y no tengo dinero aparte. Primer diseño propio. Aprende a usar la aplicación Mis Diseños. Te permite realizar creaciones únicas para la ropa y los muebles. Tu carrera en el mundo del diseño está a punto de comenzar. Ok, aquí básicamente nosotros tenemos esta aplicación que es Mis Diseños. Y aquí, como el nombre indica, podemos hacer nuestros propios diseños o incluso creo que los podemos descargar de internet. Aunque no recuerdo cómo se hace eso, lo tengo que investigar. Pero básicamente si hacemos un diseño nuevo, cambiar el diseño. Si nosotros hacemos un diseño nuevo, por decir nada más vamos a poner aquí un... ¿Qué podríamos poner? Vamos a dibujar una estrella. Si nosotros dibujamos una estrella, me va a salir muy redonda la estrella pero no pasa nada. Bueno, parece una mancha de pintura más que nada. De hecho ahí al ladito se puede ver el ejemplo de cómo se va a ver en el juego. Vamos a darle listo. ¿Se va a llamar? ¿Se va a llamar? Estrobado, eh. Estrobado, eh. Ok, ahí tenemos nuestro primer diseño. Y nos dan millas por eso. Debería tomarme más en serio estas cosas, pero... Ahí está, perfecto. Nos dan 500 millas. Ya tenemos 1900. Perfecto. Ok, pues aquí tenemos misiones para ir de pesca, de flor en flor. ¿Esto qué es? Contacto... El contacto fracturico... Ok, esto hay que hablar con los vecinos. Y a ti que te pica. Gana millas cazando animalillas. Cada insecto que atrapa... Ok, esto también no lo podemos hacer porque no tengo para atrapar nada. Flores creadores. Siembra flores... Ok, esto creo que sí lo puedo hacer pero no tengo dinero. Los frutos del trabajo. Recibir millas en función del número de veces que vendes fruta. Ok, esto sí que lo podemos hacer. Podemos ir a recolectar todas las frutas que tenemos aquí en la isla. Y podemos aprovechar aquí para ir contendo. Hola, hola, Tony. Qué amable de tu parte haber venido. Aún estamos instalando el negocio, pero ya tenemos un pequeño surtido de productos para los vecinos. Aunque el espacio es limitado, nos aseguraremos de tener nuevos artículos todos los días. Si no estás muy ocupado, ¿qué tal si eches un vistazo a nuestros productos? O cuando te venga bien. Pues venga, vamos a echar un vistazo porque también me interesa. A ver, venden... Ok, una silla de jardín. Esto prácticamente cuenta como adornar la isla. Entonces sí lo podríamos utilizar. Aquí está la red que esta básicamente nos va a ayudar para capturar los insectos. Este para regar las flores. Y este es el que me importa porque van a estar apareciendo... Creo que cada 10 minutos aparece un regalo flotando. Proyectos de resortera. Primeros proyectos. Bueno, a ver, primero que nada hagamos lo esencial. Quiero vender algo. Por supuesto. Por supuesto, ¿qué te gustaría vender? Pues básicamente la fruta que acabo de conseguir. No hay que vender las manzanas porque si no ahí la cagamos y no podemos sembrarlas. A ver, ¿qué cosa traes? Muy interesante. Déjame ver que saca la cuenta. Y me puede dar un total de 3200 vallas muy buenos, oye. Porque probablemente con eso ya pueda comprar las cosas que yo quiero. Antes de que se me olvide, quería decirte algo acerca de la fruta que acabas de vender. Comer fruta te da más energía de lo que imaginas, ¿lo sabías? Tanto es así que hasta podrías partir la roca entera o sacar un árbol de la raíz con la herramienta adecuada. Lo que quiero decir es que estamos encantados de que nos vendas la fruta. Ok, básicamente lo que dice Tom Nook... Bueno, no, Tom Nook, este es Tendo, perdón. Básicamente lo que dice Tendo es que sí, efectivamente la fruta que hay en la isla y la fruta que vamos consiguiendo en el juego se puede vender. Digo, se puede vender. O sea, sí, pero no nada más eso, sino que también se puede comer. ¿Y qué pasa? Que si tú usas, por ejemplo, una pala o si usas un... ¿Qué otra herramienta había para...? Bueno, básicamente si usas una herramienta, por ejemplo, cerca de una piedra, es muy probable que porque comiste fruta rompas esa piedra. O si usas la pala cerca de un tronco del árbol, probablemente te lleves el árbol completo. Bueno, no probablemente, va a pasar. Entonces, es útil a veces para organizar, pero yo honestamente prefiero no gastar así la fruta. Pero, pues, de vez en cuando lo voy a utilizar de esa manera. ¿Cuántas millas llevamos? Llevamos 2,550. Ojo que a lo mejor y sí podemos conseguir las 5,000 en este episodio, ¿eh? A ver, vamos a intentar hacer algo más. Por cierto, no me llevé toda la fruta porque a veces te dice cosas de que, hey, agarra algo de fruta. Y pues si ya la agarré toda, pues me jodí con esa misión. A ver, ¿hay algún...? Ah, perfecto. Sí, por cierto, con la cruceta, si ustedes presionan el lado izquierdo o el derecho, se va a ir intercambiando con... O tal vez no. Bueno, es que nada más tengo ahorita la caña de pescar. Pero si le dan a la izquierda o a la derecha van a ir intercambiando con sus herramientas. Pero si le dan a la... A la cruceta de abajo, guardan el objeto. Ahí estamos. Ok, vamos a ver si podemos pescar por aquí. Necesitamos ver la sombra de un pececito en el agua. Ajá. Ahí veo uno. No creo que llegue hasta allá, pero a ver... Ah, perfecto, sí me vio. Un, dos... Ok. Ah, en cuanto hace eso es... Oh, por favor. Pues es que una piedra. Al menos no fue una hiedra. Sí, por cierto, va a ser rimas muy graciosas de... Bueno, curiosas y graciosas a veces. Pero por lo general siempre es un pez lo que... Lo que podemos pescar ahí. Y lo que les quería decir es que... El pececito va a golpear la carnada. ¡Uh! Ahí está, perfecto. Tenemos nuestro primer pez. ¡Bien! Pesqué un carpín. Me lo guardo en el calcetín. ¡Ah! Ok. Les decía... Los peces van a golpear la carnada. Un número... Si no estoy mal, son cinco veces máximo. O sea, si las primeras cuatro veces golpeó la carnada... Eh... Estate muy atento porque la quinta es sí o sí. O sea, no... No es posible que golpee la caña y se vaya. Entonces, eh... Aunque lo más común es que sean los... Los primeros tres golpes. Pero igual hay que tener... Este... Hay que estar muy atento a cuántos golpes... Oh, come on. A ver, pececito. Vente conmigo. Eso es, ya lo vio. Uno. Uno. Dos. Tres. Ahí está. ¡Uh! ¡Wow! Bueno, por cierto. ¿Cómo saber si ya tenemos ese pez o no tenemos ese pez? Si no tenemos ese pez, el comentario que va a empezar es este. ¡Bien! ¡Pesqué un gupín! ¡Qué pequeñito! ¡Yupi! Ok. Así que... Si ahorita pescamos un pez que ya tenemos... O sea, que ya habíamos visto... Va a empezar con lo de... ¡Eh! Capturé tal pez y saca la rima. Pero si es un pez que no hemos visto... Va a empezar con el comentario de... ¡Bien! Y ya te sale el comentario del pececito y todo eso. A ver... ¡Uy! Es una sombra enorme. A ver... ¿Podemos atraparlo? ¿Pokémon? Ok, no. ¿Uno? ¿Dos? ¡Ahí está! ¡Ah! Se me fue. ¡Fuck! Bueno, no pasa nada. Sí, hay que estar muy, muy, muy atentos con los peces, ¿eh? Porque a veces son muy específicos con los tiempos. A ver... ¿Te podemos atrapar a ti? ¡Ay! ¡Está perfecto! Y tenemos... ¡Oh! ¡Un caballito de mar! ¡Pesqué un caballito de mar! Pero no creo que pueda cabalgar. Ok. Vamos a ver qué más tenemos. Por cierto, de millas no. ¿Cómo vamos? ¡Ah! Ya tenemos notificación. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es de nuevo? Aquí. Sedal como... Como la seda. Ok. Para ganar esta recompensa tendrás que pescar varios peces consecutivos sin que se te escape ninguno. Ok. Este va a estar complicado porque a veces los peces se ponen muy ojetes. Ok. Vamos a ver si este coopera con nosotros. Vamos. Míralo. Excelente. ¡No! Me apresuré de más. No pasa nada. Ok. ¡Uy! 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 ¡Cuidado! Espérate. No. Lo puse muy choco. A ver ahí. ¿Lo ves? ¿Sí lo ve? Ahí está. Y tenemos un... ¡Uy! Ok. No es tan grande. No es tan grande. ¡Bien! Pesqué una lubina. Pues mejor que una sardina. Ok. Ok. Ahí estamos. No sé si por capturar peces también ya nos dan millas. Debería de. De hecho tenemos notificación. ¡Uy! Ok. Contigo a todas partes. ¿Te acostumbraste a usar el nucófono? Habrás notado que sirve para muchísimas cosas. Sácale provecho. Disfruta de este... Ok. ¿Qué había que hacer? ¿Nada más usar el celular? Pero el celular ya lo había usado muchas veces. No sé qué fue lo que nos dio, pero... Algo hicimos que nos dio esto. Ok. A ver. Hay aquí otro pez. Ah. Claro. Tony. Claro. Los peces tienen ojos atrás de su cuerpo. Por eso iba a ver la caña. Uno. Dos. Tres. Ahí estamos. ¡Oh! Tenemos un nuevo pez. Y es un... Pues que un ayú. Que alguien me ayude. Ok. Eso es un insecto. No lo podemos atrapar con la caña. Y ahí hay otro pez. Vamos, vamos, vamos. Venga, para acá. Uno. Uno. Oh. Ahí está. ¡No! Ahí hay otro pez. Que no sé si voy a poder atrapar porque está muy pegado a la orilla. No, no me vio. A ver ahí. Ahí sí me vio. De hecho, se puede notar cuando cambia de rumbo. Cuando cambia de rumbo, así de manera sorpresiva. Ah, este ya lo tenemos. Pesqué un guppín. ¡Qué pequeñito! ¡Yupi! Ok. Pues de momento voy a dejarlo así. Voy a ver si puedo darle estos peces que tengo a Tom. ¡Aaah! Oye, pero ya tengo dinero, Tony. ¡Qué idioto! Vete a comprar las herramientas, loco. ¡No! Ah, bueno, a ver. Creo que puedo alcanzar ese globo porque todavía se mantiene en el mapa. A ver. Hola, bla, bla, bla. Eh, ¿qué hay en venta? Rápido, 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 loco. 900, vaya, sí. Aquí ya tengo mucho dinero. Listo. Ya. Sí, me interesa otra cosa. Esto. ¡Corre! Rápido, páramé. ¡Aaah! ¡No! ¡Se nos va a ir el globo, Tom! No, Tendo, 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 perdón. Siempre le termino siendo Tom Noopo. No sé por qué, güey. ¡Oh! No sé si lo voy a alcanzar. No sé si lo voy a alcanzar. Nos tardamos mucho. A ver. Ahí tengo la resortera. El globito. El globito. ¡No! No está el globito. ¡No! Se fue el globito, gente. No pasa nada. Por lo menos hicimos compras que nos dio una misión nueva. Primera compra. Primera compra. No creas que vas a ganar millas cada vez que hagas una compra en la isla. Pero la primera vez que lo hagas será especial. Y esta recompensa la hará aún más memorable. Perfecto. Ah, espérate, espérate. Tenemos otra misión ahí nueva. Aquí. La valla por la venta. La valla por la ventana, perdón. ¿Llevas la cuenta de lo que vas gastando? Nosotros sí. Ok. Eso da miedo. Gasta tus vallas para contribuir a mejorar la economía de la isla y recibirás millas como recompensa. Date un capricho. Ok. Tengo que gastar 5.000 vallas, gente. Es mucho dinero. Ok. Voy a aprovechar que tengo entonces la caña para ir capturando los insectos. Empezando por mi caracolito. A ver, ¿qué tenemos aquí? Cuando es un insecto nuevo, dice esta frase. A ver, ¿qué tenemos aquí? Atrapé un caracol. Que no le dé mucho al sol. Ok. También hay que ver en los árboles porque vi que había muchos insectos por ahí. Por cierto, el tema de los insectos, los peces y todo eso es parte de otro objetivo que quiero hacer aquí en este juego. Nunca he completado la lista de todos los insectos y todas las criaturas, básicamente. Así que me gustaría hacerlo. Ese es uno de los objetivos. Pero no sé si enfocarme en ese ya tan pronto. A ver, ¿qué tenemos aquí? Un escarabajo geotrúpido. Suena mal, pero está putrido. Pero no está putrido, perdón. Ok. Por aquí vi un saltamontes. Vi un saltamontes. A lo mejor ya se desapareció. Bueno, no pasa nada. Es de los insectos más comunes. Oh, 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 oh. Aquí tenemos otro insecto. Y allá va el saltamontes. Maldito. Y tenemos un... A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una ciérraga marrón. Me muero de la emoción. Ok. Maldito saltamontes, ¿dónde estás? Eh. Ahí está. Ven aquí, cabrón. No. Ven aquí, hijo de toda tu madre. Quiero añadirte a mi lista. ¡Órale, cabrón! Eso es. Y ya tenemos un nuevo insecto. Que es una langosta alargada. No se me escapa nada. Ok. Ah, no veo que ese insecto ya lo tengo. Ok. El tema de los insectos, como les digo... Uh, 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 uh. Espérate, espérate, espérate. El tema de los insectos importa muchísimo la temporada, la hora y el clima que haga. Entonces, hay ocasiones en donde sí se pone muy complicado encontrar un insecto. Así que hay que tener mucha paciencia, pero también hay que disfrutarlo. Porque no es cosa que vayas tan a la prisa, pues. A ver, ¿te acercas? Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Y lo tenemos. Excelente. Y este es un... A ver, ¿qué tenemos aquí? Atrapé un zapatero. ¿Cómo trabaja del cuero? Ok. ¡Oh, no! Ya no puedo llevar cosas. A ver, ¿qué puedo dejar aquí en el suelo? Voy a dejar esta piedra. Intercambiar. Perfecto. Ok. Ese es un detalle, gente. Ahorita, como nuestro inventario no nos permite llevar mucho... Ok. Ok. Gente, hablemos de los colores. Espérate. Hablemos de los colores. Si el globo es amarillo, es porque lleva dinero, gente. No tengo los bolsillos llenos, ya lo sé. Vamos a cambiar. Ahí está, ahí está, ahí está. Perdón, se me fue la voz. Gente, si el globo es amarillo, es porque lleva dinero. ¿Vestido muñequita? Y vamos a ver qué Pedro con esto. Esto no es mío, gente, lo juro. Ok. Probablemente ese vestido no lo veamos nunca más o quién sabe. Pues no sé quién fue el desgraciado que me mandó esto, pero muchas gracias. Pero bueno. Gente, hasta aquí le vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Si fue así, denme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse. Aquí tienen más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales por si se quieren enterar de cualquier cosa que hago en mi vida día a día. O si quieren enterarse de cuando subo video, pues ahí están las redes sociales para ustedes. Y también en la descripción les dejo un video misterioso. Gente, muchísimas gracias por haber visto este segundo episodio. Y una disculpa por haberme tardado mucho en sacar el siguiente episodio. Pero prometo que de aquí en adelante las cosas van a ir un poquito más fluido. Porque lo voy a necesitar para lo que quiero hacer en esta serie. Así que nada, gente. Muchas gracias por ver. Cuídense que yo los quiero. Adiós.